¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Ahí está, que se come las uñas. Sí, cuenta. Yo, con el permiso de todos ustedes, voy a dirigirme a una persona muy especial para mí, al amor de mi vida. Quiero agradecerte porque hace tres semanas me diste la noticia más bella que puedo haber recibido, algo que toda la vida lo esperé, toda la vida lo soñé, y ahora me estás haciendo vivir el momento más lindo de mi vida. Gracias mi amor, gracias Úrsula, y les cuento que voy a ser papá. ¡Felicitaciones! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! Yo de verdad, de verdad. ¡Ay! ¡Felicitaciones a Cristo Pellanotti, Úrsula! ¡Mira! Realmente maravilloso este momento, importante momento papito. De verdad quiero dedicarle solamente estas palabras a ti mi amor, te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo bello de mi vida, todo lo bello de mi vida, siempre ha sido gracias a ti mi vida. Y simplemente decirte, hija o hijo, que te espero con todas las ganas del mundo, y que me has hecho el ser más feliz de la tierra. ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos a la música comercial, que me está buscando para ella!